En este nuevo video hablaremos sobre los bloqueos distales de los nervios de la mano Lo primero a tener en cuenta es que la mano va a estar inervada por tres nervios El nervio radial, el mediano y el ulnar o cubital De acuerdo a la distribución que podemos ver en esta imagen Para hacer los bloqueos de la mano vamos a necesitar un agente anestésico El anestésico más comúnmente utilizado es la lidocaina Debemos conocer cuáles son las dosis máximas que podemos utilizar en los pacientes Cuando hablamos de la lidocaina sin epinefrina Podemos alcanzar dosis de 4.5 mg por kg de peso Y con epinefrina hasta de 7 mg por kg de peso Para hacer el bloqueo del nervio mediano Primero tenemos que ubicar los músculos y tendones flexores Vamos a ubicarnos primero sobre el tendón del palmar longo Que va a ser el más central de los superficiales Si no reconocemos podemos realizar esta maniobra De juntar el pulgar con el quinto dedo Y el tendón que sobresale sería el tendón del palmar longo Hacia el lado radial de este vamos a encontrar al flexor radial del carpo Y entre estos dos se encuentra el nervio mediano Vamos a ir hasta el fondo Vamos a aspirar Y vamos a aplicar el anestésico de manera lenta Generalmente al utilizar una lidocaina al 2% con epinefrina Podemos utilizar más o menos de 3 a 4 cc para hacer el bloqueo de este nervio Para hacer el bloqueo del nervio ulnar Tenemos que encontrar el tendón del flexor ulnar del carpo Este tendón va a ser el de más hacia el borde ulnar Yendo superficialmente en el área de los flexores Su bloqueo se realiza entrando inferior Más o menos 2 centímetros hacia proximal desde la muñeca Y en este vamos a aspirar muy bien por su vecindad con la arteria ulnar Y vamos a infiltrar En este caso con las mismas concentraciones Se puede lograr un bloqueo con 2 a 3 centímetros El nervio ulnar presenta también una rama sensitiva Para el bloqueo de este nos vamos hacia la región ulnar dorsal Aspiramos y sobre más o menos el mismo sitio Realizamos una infiltración subcutánea Con lo cual logramos el bloqueo de esta Para el bloqueo del nervio radial Debemos ubicar el estiloides radial y 2 centímetros proximal a esta Podemos hacer la infiltración de diferentes formas Una es en forma de C Abrazando la parte dorsal y palmar Como lo vemos en este momento en el video Y puede haber otra sobre el mismo sitio Pero generando un abon de forma radial Como si fuera un abanico Recordemos que el nervio radial en su parte más distal Presenta muchas ramitas que nos va a dar la inervación A la zona que ya previamente hemos visto en la primera imagen También debemos reconocer que hay una rama cutánea del nervio radial Que pasa justo por la tabaquera anatómica Esta debe ser infiltrada de forma independiente Para así lograr un bloqueo completo del nervio radial Para hacer el bloqueo de un solo dedo Debemos recordar la anatomía de los nervios digitales comunes y propios Por lo cual debemos hacer la infiltración Más o menos a la altura de cada metacarpiano Al lado y lado del dedo deseado Se puede hacer ya sea por palmar o por dorsal Sin embargo la zona dorsal genera menos dolor Y mayor aceptación en el paciente Espero que este video les sea de gran utilidad Y puedan realizar bloqueos en sus pacientes Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video